Buenos días, hoy es domingo, día de participar en la Santa Misa. Domingo quiere decir Día del Señor. Empecemos este día por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que todas mis acciones, obras y operaciones de este día sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de Tu Divina Majestad. Señor, concédeme que este día, que es Tu día, el Día del Señor, lo consagre totalmente, que lo santifique. Primero de todo, participando en la Santa Misa, escuchando Tu Palabra, haciendo el bien, estando en mi familia. Bendíceme, Señor, este día bendícenos a cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Padre, me pongo en Tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que Tu voluntad se cumple en mí y en todas Tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme. Ponerme en Tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque Tú eres mi Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por todas las cosas que me das. Y que este día lo viva en Tu presencia. Y rezamos a la Virgen María, nos consagramos en este día, y le decimos, Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me rezo enteramente a Ti. Y en prueba de mi final afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una palabra a todo mi ser, ya que soy todo Tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hoy es domingo, aquí en San Leo, Houston. Tenemos las misas a las ocho y media de la mañana en la iglesia, a la una de la tarde en la iglesia, una quince en el Salomón de Carmelo, la de las cuatro y seis de la tarde en la iglesia. Para que vengas a misa en el Día del Señor. Que tengas un bonito domingo, descansa, quédate en tu familia y a misa. Adiós.